de la vida. Platícanos un poco de Esmeralda. Dicen por ahí que no querías tomar tú ese personaje. Pues fíjate que ese era como un secreto a voces, por lo que veo, pero sí. Yo venía de grabar La Antorcha Encendida, venía de grabar muchísimas novelas, venía de un momento, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Yo estaba agotada completamente. Entonces cuando me ofrecen Esmeralda, yo decía no, 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 gracias, no quiero, no, hasta que me dice el señor Azcárraga, si tuviera otra actriz con ojos verdes, no te estaría insistiendo. Y ve, ve lo que fue Esmeralda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!